responsabilizan a este municipio frente a la posible difusión o a la mal utilización de la bolsa digital y a los percusos personales que puedan traerlo en el futuro. Por eso hablamos además de la importancia de preservar y cuidar estos datos y que no sean manipulados además por empresas que no solo no tienen experiencia, sino que además ni siquiera cuando se constituyeron lo hicieron por este objetivo. Además, señor Presidente, dice el informe que se trata de una medida administrativa adoptada en el marco de la relación de empleo que ningunos postulados de cada norma se aplica y que el tratamiento de datos resulta de la derivación necesaria del vínculo estatutario que unan a la comuna con mucha gente. Esto quiere decir, o así lo pretenden decir, que la utilización de este sistema y pedirle la bolsa digital a los pacientes municipales está dentro de lo que un empleador le puede exigir a su empleado, día 1, sitio 1, primer año de cualquier facultad de derecho. Esto no es así. Existe una prelación de normas, señor Presidente. La ley 25.326 prevé en qué casos debe ser solicitado el consentimiento y en qué casos no. Y justamente en los casos que no debe ser solicitado el consentimiento en ningún lugar aparece la bolsa digital. Sin hablar además, una verdad de perogruzo que a ninguno de nosotros nos escapa que este es un derecho que contempló e incorporó la reforma constitucional de 1924 con la figura de la ley de datos del artículo 43. Gracias.